El Hotel Agueto Viverón Emoi nos dispone de piscina en la azotea, con terraza y vistas a la ciudad, y está a solo 3 kilómetros del centro de Porto Alegre y de una estación de autobuses. Hay gimnasio e instalaciones para reuniones. Las habitaciones del Hotel Agueto Viverón Emoi nos tienen aire acondicionado, decoración moderna, televisión de pantalla plana, minibar y baño privado con ducha de agua caliente. La conexión wifi es gratuita. Se sirve desayuno bufeta a diario, con fruta fresca, pan y embutidos, y el bar-restaurante del hotel ofrece bebidas y especialidades regionales e internacionales. Hay aparcamiento privado en el hotel, disponible por un suplemento. El establecimiento se halla a 1 kilómetro del Parque Moino de Vento, a 3 kilómetros del pabellón gasómetro y a 6 kilómetros del aeropuerto Salgado Filo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com